Y bien, los datos COVID empeoran en cada parte diario de contagios. En riesgo muy alto ya de contagios, Castilla-La Mancha se enfrenta a una época complicada. Se ha pedido ayuda ya al ejército para labores de rastreo. Atención primaria sigue desbordada y las camas UCI ya tienen un 20% de ocupación COVID. En la provincia, la capital aglutina el mayor número de casos con más de 5.400 contagios detectados en los últimos 14 días. En cuanto a los municipios, Montalvos o La Recueja se sitúan entre los pocos pueblos que aún quedan limpios de COVID en esta sexta ola.